Hola niños y niñas, espero estén muy bien. Nos encontramos en una nueva cápsula educativa, esta vez con la guía número 11 de geometría que lleva por título ángulos entre rectas, cuyo objetivo de aprendizaje es comprender los ángulos complementarios y suplementarios, comprender aquellos ángulos que son opuestos por el vértice y comprender ángulos que están entre rectas. Bien, entonces, primero, ángulos complementarios son aquellos que si yo los sumo me va a dar 90 grados. Bien, entonces aquí podemos ver cierto un ejemplo en el que tengo el ángulo cierto mpq que mide 35 y tengo el ángulo qpr que mide 55. Si yo estos dos ángulos 55 más 35 los sumo y me da 90 grados significa que son complementarios. Bien, o sea, complemento igual a la 90 grados. Luego, tenemos los ángulos suplementarios y es cuando dos ángulos, si yo los sumo, suman 180 grados. Bien, entonces, si se dan cuenta acá, podemos a lo mejor no saber cierto cuánto vale uno de ellos, pero gracias a que sabemos que si yo sumo 62 más otro me debe dar cierto 180, podemos encontrar este valor. Si ambos valores, cierto, suman 180, yo sé que este ángulo, cierto, entonces estos dos ángulos son suplementarios. Entonces, vamos a ir aquí complement, perdón, lápiz complementario igual que suman 90 grados y suplementarios significa entonces que suman 180 grados. Bien, entonces, seguimos avanzando con la primera actividad. Dice, completa con la medida que se pide en cada caso. Entonces, si sabemos que cuando hablamos de complemento es porque tiene que llegar a 90 y cuando hablamos de suplemento a 180. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá, cierto, es plantear, por ejemplo, en el primer ejemplo, ahí la letra dice 90, tendría que a 90 yo quitarle 65 para saber cuánto es, cierto, el complemento de 65, cierto, para que me dé 90. En el segundo sería 180 menos 128 y voy a encontrar, cierto, el suplemento de 128. Bien, y cuando digo el complemento del complemento, primero tengo que buscar el complemento de este y lo que me dé, le busco el otro complemento. Bien, es como que primero voy a buscar el complemento de 80, voy a hacerle la primera parte, sería ahí, para que encuentren ustedes cuál es el complemento de 80 y el valor que les dé acá, ustedes deben buscarle el complemento. Bien, y luego el suplemento del complemento, lo mismo, primero buscamos el complemento de 60 y luego buscamos el valor que nos da, el suplemento de ese valor y lo anotamos acá. Bien, luego en el ítem 2 dice que la recta AB se intersecta con el rayo CD, cierto, en el punto C. ¿Cuál es la medida de alfa? Si yo me doy cuenta aquí, que esta es una recta, cierto, aquí tengo un ángulo extendido, un ángulo extendido, cierto, yo sé que tiene que, un ángulo extendido, ahí, yo sé que tiene que medir 180 grados, bien, como conozco uno, sé que este vale 73, entonces, cierto, por diferencia puedo obtener el valor de alfa, de esa manera lo deben encontrar. El número 3 dice que el ángulo STP, es decir, STP, todo este de acá, mide 90, ¿cuál es el valor de beta? Entonces, lo mismo, acá yo sé que un ángulo, cierto, recto en este caso, voy a poner ahí, recto, yo sé que mide 90 grados, bien, entonces, conociendo este ángulo, que es el WTP, por diferencia puedo encontrar el valor de beta. Y, en el número 4, también me dan las indicaciones, donde me dicen que la recta MN, cierto, que contiene el punto D, se sabe que alfa, este de acá, vale 40 grados y que beta vale 25. Entonces, ¿cuál es la medida del ángulo EDF? Entonces, si usted sabe que este, perdón, este vale 40 y este vale 25 y este completo, ¿cuánto debiera costar, cierto? Entonces, también por diferencia va a poder encontrar el valor de este ángulo que me están pidiendo, ¿ya? Todo esto se desarrolla a través de ángulos suplementarios o de ángulos complementarios. Luego, pasamos a ángulos opuestos por el vértice. Dice, dos ángulos son opuestos por el vértice si las prolongaciones de sus lados corresponden a los lados del otro ángulo. Cuando dos ángulos son opuestos por el vértice, tienen igual medida. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos el ángulo RPQ que mide 54 y si yo este lado R lo prolongo para acá y este Q lo prolongo, ¿cierto? Este de acá va a tener la misma medida de acá y lo mismo ocurre con este de acá, ¿bien? Por lo tanto, si este vale 54, el opuesto vale 54. Si este vale 126, el opuesto vale 126, ¿bien? Entonces, en el ítem número 5 dice, escribe tres pares de ángulos opuestos por el vértice en cada figura. Tres pares, usted me los escribe nomás y me los separa aquí, aquí me lo anota, por ejemplo, pone el ángulo tanto y el ángulo tanto. Ahí tiene el primero, después el otro ángulo y el otro ángulo tanto. Y aquí usted, y si no le cabe, lo anota acá abajito. El ángulo tanto y el ángulo tanto, ¿cierto? Me pone que son opuestos por el vértice. Lo mismo con la letra B. ¿Bien? Luego, ahí se me quedó pegado, perdón. En el número 6 dice, completa con las medidas de los ángulos pedidos. Entonces, todo esto tiene que ver con ángulos opuestos por el vértice. Entonces, si este vale 39 y este de acá, ¿cierto? Gama es opuesto por el vértice, ¿cuánto va a costar? Lo mismo, ¿cierto? Pero además, ¿cierto? Tenemos que saber, ¿cierto? Encontrar cuánto vale beta y cuánto vale alfa. Y esto de acá, ¿a qué se parece? Algo que vimos, ¿cierto? En la página anterior, ¿cierto? Entonces, aquí por diferencia, ¿cierto? Podemos encontrar al menos uno. Y como son opuestos por el vértice, voy a tener inmediatamente el otro. Acá, lo mismo. Si este vale 60 y este es opuesto por el vértice, ¿cuánto vale? Entonces, si este vale 130 y el de acá, ¿cierto? También tiene relación con la primera página, ¿cuánto vale ese de ahí? Y acá, si este vale 110 y este es opuesto por el vértice, ¿cuánto? Entonces, debe costar, ¿ya? Muy fácil, ¿cierto? Luego, tenemos los ángulos entre rectas paralelas intersectadas por una transversal. ¿Ya? Esto es, cuando tenemos, estas son las dos rectas paralelas. Y esta es la transversal, ¿bien? Dentro de esto, nos vamos a encontrar con ángulos correspondientes y con ángulos alternos, ¿bien? Los ángulos correspondientes son aquellos que tienen igual medida y ocupan la misma posición con respecto a la transversal, ¿bien? En este ejemplo, ¿cierto? Y para cualquier ejercicio, los ángulos correspondientes van a ser A con E, porque están en la misma posición, ¿cierto? B con F, D con H y C con G. Esos son ángulos correspondientes. Están en la misma posición y tienen la misma medida. Por lo tanto, si yo sé la medida de A, sé la medida de E. Si yo sé la medida de B, sé la medida de F, ¿bien? Luego tenemos los ángulos alternos, pero dentro de los alternos podemos tener alternos internos y alternos externos, ¿ya? Entonces, los ángulos alternos internos son aquellos que se encuentran al interior de las rectas paralelas con respecto a la transversal. Y los externos están al exterior. Entonces, si usted mira este ejemplo, aquí tenemos, ¿cierto? L1 y L2 son paralelas y L3 es transversal. Entonces, ¿cuáles son los ángulos alternos internos? Tienen que estar aquí dentro de las rectas. Entonces, D, F, así, ellos son alternos, pero internos. Y A con G son alternos, ¿cierto? Una arriba y una abajo, pero internos. Luego, los alternos externos tenemos a C con E y a B con H, ¿ya? O sea, si están adentro, tienen que estar, ¿cierto? Una arriba y una abajo, una arriba y una abajo. Y si están por fuera, tiene que ser una arriba, una abajo, una arriba y una abajo, ¿cierto? Para que sean alternos internos o externos. Entonces, el ítem número 7 es sobre eso. Dice, escribe la medida de cada ángulo según corresponda. En la figura, L1 es paralela con L2. Recuerde usted que este símbolo, así, significa paralelo y este símbolo significa perpendicular. Entonces, si este vale 128 y estas son paralelas y esta es una transversal, ¿cuál de acá vale lo mismo? Entonces, sabiendo cuál es, puedo encontrar el de al lado, el de abajo y el otro, ¿ya? Aquí tenemos que ir aplicando lo que fuimos viendo en la hojita anteriores. Si es que son complementarios, suplementarios o si es que son opuestos por el vértice, ¿bien? Y además, si es que son correspondientes o si son alternos, ¿bien? La letra B es lo mismo. Aquí me dicen que L1 es paralela con L2 y que L3 es paralela con L4. Entonces, si este ángulo vale 110 grados, ¿cuánto vale A? Luego, ¿cuánto vale C? ¿Cuánto vale D y B? ¿Bien? Lo mismo, aplicando lo que hay en las páginas anteriores. Y finalizamos con un desafío. ¿Bien? ¿Desafío por qué? Porque tiene un poquito más de dificultad, pero si usted se concentra, la verdad que va a descubrir que es bastante más fácil de lo que parece. Dice, en la figura, KJ, que es esta de acá, es paralela con HI, con esta de acá. La medida del ángulo DCI, ¿dónde está? DCI, este de acá, ¿cierto? Es 76 grados. Y la medida del ángulo FBC, voy FBC, ¿cierto? Esa de ahí, es 52 grados. Y me pide calcular alfa más beta. Es decir, con estos datos que aparecen acá, usted los marca, los anota, debe ir buscando, ¿cierto? Los ángulos que corresponden aquí en contra, para luego determinar cuánto vale alfa, cuánto vale beta, y finalmente sumarlos para encontrar la respuesta. ¿Bien? Esa es la guía número 11. Recuerde que cualquier duda que tenga, la puede hacer al correo apoyopedagógico lmr.gmail.com. En el asunto, indicar el curso y la asignatura, y en el detalle, el número de guía e ítem. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima cápsula. Chao, chao. 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 Gracias.